El pasado lunes 30 de enero entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. En un primer momento y por espacio de seis meses, las contravenciones a este nuevo código serán sancionadas de forma pedagógica. Hemos hecho programas televisivos radiales, hemos hecho perifoneo, hemos hecho acompañamiento personal de los policías y hacia la comunidad, en sitios donde encontramos aglomeraciones de estos, de igual forma realizamos también un plan de puerta a puerta. Vamos a tener unos meses de prueba de sanciones pedagógicas para los ciudadanos, para que empiecen a entender cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia y que sepan cómo van a ser sancionados. El nuevo código contempla más de 300 situaciones en 243 artículos, los cuales las autoridades harán acatar para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana y evitar alteraciones del orden público. El código lo pueden adquirir en librerías, en la estación pueden también llegar y se les dará información, de igual forma por medio de internet también lo pueden descargar y la aplicación al celular también está disponible para que sea descargada. Cada comparendo pedagógico quedará reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. El desconocimiento de la ley no lo exime de la sanción, por eso vamos a tener unos meses de comparendos pedagógicos, para que la gente vaya aprendiendo y sabiendo cuáles son los comportamientos contrarios y sus sanciones. Estos comparendos quedan cargados en un sistema general de comportamientos contrarios, los cuales nosotros los cargamos para que queden en una base de datos. Cabe anotar que al menos 50 de los artículos del nuevo código de policía se encuentran demandados por supuesta inconstitucionalidad.